Hola Mikey, ¿estás por ahí? El día de hoy vamos a hacer una actividad muy linda, te voy a poner mi disco nuevo Ojalá que te guste mucho Hay canciones para gente que no te tocó conocer, como mi abuela Como la Ariande, el Kyo Es como rendirles un homenaje y que te alcance a conocerlos, al menos musicalmente hablando Quiero mucho, loco Disfruta, besos Me obligaron a escribir dolido y falto de paciencia, si me viste llorando es coincidencia Cargo mis propios demonios, sobrevivo a la abstinencia, el castigo de la vida está en tu ausencia Yo soy la pieza rota que detiene el engranaje, solo un verso mal escrito, más las flores que te traje Conozco la ruta, desconozco el peaje, también las tardes grises forman parte del paisaje Su mirada de arco iris, busco dar justo en el tono, encontré su nombre varias veces Me paré a pensar un poco antes de probar su crisis Parálisis mental en sus caderas y hace striptease Tu sex appeal empieza en tu cabeza, termina en tus jeezes Con esa mirada, ni de pedo es piscis Soy tu Tony Hawk, baby, hacerte un truco esquí Escapar de tu mirada, resultó ser más difícil El movimiento de tu pelo cuando te paseas en bici I love you when you call me Big Papa, como Biggie Nadie ni nada es para siempre, dicen No sé qué significa, pero sé lo que se siente El primer beso para el cielo es para el giro El segundo es paladiande, el tercero pa' mis tíos El cuarto mis abuelos, el quinto por lo vivido El sexto por los tuyos, el octavo por los míos El séptimo es pasado, el noveno está perdido El diez ya se fue y el onceavo no ha nacido El doceavo y el que sigue por los viejos conocidos Y el catorce por los besos que me diste y no se han ido Qué jodido, tú me traes paz, yo para el bebé Y estando tan lejos aprendí que es puro impulso Y que el core está de más y no lo uso Todo tiene un curso, no era gitana, güey Era un adiós incluso, intentó dañarme con su lado obtuso Y así me puso a buscar momentos inconclusos Quise en desuso y de mi zona de confort me expulso Quería solo un aplauso, ella solo un discurso Y paso a paso tomo impulso Y créeme ya ni sé Ella es nostálgica, ella es un TBT Y de mi vida nunca la voté, aunque lo noté Estoy elaborando un plan solo para llevarte al cielo Intentando no romperme para escribirte un tema bello En tu cara puedo ver la luz, los ojos del abuelo Todos mis ratos son tuyos y me llamas cancelo La vida tiene un rumbo, dos polos, sus latitudes Dos cargas magnéticas y tú tranquila mientras te saludes Agradecido por esta suerte que tuve El día está soleado y no hay nubes ¡Qué suerte tuve! ¡Qué suerte tuve! Yo soy loco por ti Yo soy loco por ti Faltando al trabajo para estar contigo aquí Estuve haciendo pasamanos entre sus pestañas Y revolqué punzantemente todas Voy, bendecido por mi madre y por la pachamama Cuida lo que dices, dicen que la mente sana Círculos viciosos, disfracé tu adiós en llamas Ya no busco el paraíso, busco el cielo en tu mirada Busco tus ojos en cada estrella que emana Expulché mi lado malo como lo hizo Camisama Bendecido por la abuela, por mi hermana Una razón me basta, solo sepan que este güey los ama Les dejo un beso, yo tranquilo, ya lo mío Quise probar tu infierno y acabé pasando frío Solo hay tiritas para este corazón partido Le puse fuego a ese renglón y ni era mío Ya nada más sonrío Ya ni me clavo, agradezco los bendigo Ni pidiéndome perdón, volvería a ser su amigo Para esta ruleta rusa preparé un disparo Como el fenómeno en la cancha, soy el nueve cuando amago Me la juego a mi manera, no es mi estilo poner paros Disfruto el día a día agradecido por si un día nos vamos Le rezo solo a mi abuela y más pa' agradecer Que va a pedir el viernes, le prendí otra vela Le recití un par de canciones a capela Y le conté que no te fuiste, más bien que nací una estrella El minutero del reloj marca su ritmo Y mientras danza el minutero, yo intentando ser el mismo No sé si es su mirada, solo es fetichismo Ver su cara de este ángulo me parece finísimo A pesar que te conozco, sé que no te conocía A pesar que te lo diga, sé que nunca fuiste mía Fuiste mi karma, libertades, alegrías Me encantaba estar contigo y fingir que me querías Todavía te pienso en la ducha Pero cuando escucho algún tema de amor, que es lo que me hace pensarte mucho Estoy solito en la ducha No sé si es Poca paciencia va a matar mis ansias Solo le resto importancia Y así quedé medio tolío Yéndome a dormir toplao con un culo que ni es mío De tanto pensar te nieco mío Qué jodido ver tu cara en todas partes Mi castigo, terminé perdido Y así le encontré un espacio a todas ellas De tantos residuos y cenizas Parecía Pompeya Ella es Saori, yo soy Seiya Un mensaje en alta mar Perdido en una botella